Amados padres, me da mucha alegría poder estar con ustedes en este día tan especial a través de estas imágenes, en este día donde celebran un año más de vida juntos, en este aniversario número 51. Y nada, qué mejor que festejar con esta linda canción que les vamos a interpretar. Lo amo, lo extraño y espero que pronto pase toda esta locura para poder abrazarlos y decirles en directo lo mucho que lo amamos. Un beso grande y un abrazo desde aquí. Cuídense mucho, lo amo. Hola mamita, papito, era para desearle un feliz aniversario por los 51 años de casado. Agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros, la educación que nos dieron y todo. Bueno, y queríamos dedicarles esta canción que compuso mi papá para mi mamita, para ustedes. Un abrazo grande y pásenla bien. Chau. Silvia Sala, Jorge Tuna, queridos padres. Queríamos dedicarles esta canción, compuesta por Jorge Tuna y bueno, la música la hicimos nosotros. Desearles la mayor bendición y gracias por darme la vida, gracias por darme todos los valores, la educación y las herramientas para vivir esta vida. Y los amo mucho, le dedico esta canción. Un beso grande, los amo. Y felicitaciones por las bodas de oro. Un abrazo grande y los quiero mucho. Felicidades. Felicidades. Felicitaciones por mi amor. Felicidades. 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 Felicidades de nuestro sindac хочется de ir a ser contigo. Tu mirada y la mía se cruzaron un instante Me enamoré de ti y quise amarte No sé si tu sonrisa o tu forma de mirar No sé si tu hermosura o tu caminar Eres mi complemento, mi vida, mi querer Te quiero con el alma, con todo mi ser Amor de mi vida, contigo quiero estar Amarte por siempre, juntitos hasta el final Me voy a dedicar a darte lo mejor Y así agradecer tu inmenso amor Me voy a dedicar a darte lo mejor Y así agradecer tu inmenso amor Amor de mi vida, contigo quiero estar Llenas mi vida de amor y dulzura Me entregas tu cariño, alegría y amor No sé el motivo, no sé la razón Pero nace este sentimiento que inunda mi corazón Eres mi complemento, mi vida, mi querer Te quiero con el alma, con todo mi ser Amor de mi vida, amor de mi vida, contigo quiero estar Amarte por siempre, juntitos hasta el final Me voy a dedicar a darte lo mejor Y así agradecer tu inmenso amor Amarte por siempre, juntitos hasta el final Amor de mi vida, con todo mi final Amor de mi vida, canadi Amor de mi vida,rogenito hasta el final Amor de mi vida,ustinamente a ti